El turismo revitalizado. Andrés García, titular del Domus Lake Resort e integrante de la Cámara de Turismo de Córdoba, nos brinda detalles del movimiento en las sierras, los espectáculos para adultos, el sector menos beneficiado. Sí, la verdad es que venimos complicados, la verdad que teníamos mucha expectativa con esta temporada, pospandemia, pero bueno, cayó la nueva cepa y eso complicó un poquito la temporada, sin embargo igual los índices de ocupación son bastante positivos, ¿no? Bueno, 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 está bien. En principio hubo algunas alarmas en distintos lugares, ¿no? Con algunos aislamientos, pero parece que ahora no hay tanta mala noticia respecto a ese tema. No, a ver, el problema más grande aquí que fue en diciembre, bueno, Córdoba como todos saben tuvo un pico de Omicron importante, eso fue por todos los medios difundido y eso provocó que mucha gente se retraiga en las reservas. Con suerte luego, luego, sinceramente, la gente es como que se relajó un poco, porque la ola se extendió a todo el país y con los recaudos empezaron nuevamente a subir las reservas. Pero bueno, fue un trabajo arduo de la gente de reserva para tratar de lo que se bajaba permanentemente, tratar de venderlo de nuevo, ¿no? Bueno, contame en general o ahí en el Domus Lake Resort, todo el tema del protocolo, que es bastante difundido, pero bueno, contanos específicamente desde la experiencia y cómo la gente se adapta a todo lo que sea el protocolo. Mira, Quique, la verdad que el protocolo es bastante básico, son las medidas de higiene, el uso de barbijo en los espacios comunes cerrados. Nosotros en el hotel tenemos un espacio afuera también, al aire libre, hay gente que desayuna, es más, ahora yo estoy en la terraza y hay gente desayunando, la mayoría de la gente está desayunando afuera, ¿no? Así que la verdad es que no es tan complicado, es lo mismo que en cualquier lado. Con el tema de que, bueno, hay gente que está demasiado relajada y gente que sigue preocupada y a veces eso hace un poco que haya un poco de tirantés, porque hay algún, digamos, turista que se despreocupa un poco y no le hace tanto caso a los usos y las normas del COVID, del uso de barbijo y bueno, tenemos que estar un poquito encima, pero en líneas generales está todo muy relajado y muy tranquilo. Y hay, aparte, bueno, hay puntos y puntos turísticos, Carlos Paz especialmente es el que más aglutina ahí en todas las sierras de Córdoba, bueno, Cosquín con el tema del festival también, pero ahí quizás son los lugares un poco más complejos, ahí en Carlos Paz. Y mirá, es lo que yo te digo, hay gente que ya hoy la pandemia la toma como lo que tenemos que convivir y que no está tan afectada psicológicamente de alguna manera y si se tiene que contagiar dice bueno, me contagio, están vacunados, fíjate que los recitales están llenos. Y la mayoría de la gente está sin barbijo, no se puede ya controlar ciertas cosas. Acá en Carlos Paz, sobre todo en el hotel, nosotros tenemos la ventaja de que es un lugar muy relajado, muy distante del centro, donde la gente le gusta quedarse en la piscina, cuando no está acá elige ir a los ríos. Nosotros un poco los aconsejamos a qué río ir donde no hay mucha gente, tratamos de estar un poco encima del turista para que tenga unas vacaciones, unas vacaciones sobre todo relajadas, porque si vos venís de vacación y permanentemente tenés que estar pensando en las medidas protocolares del COVID, es un poco que no te terminás de distender. Bueno, la idea es transmitirle a la gente que hay una manera de hacer turismo sin estar tan en contacto con la gente y donde uno tiene que estar en contacto, ahí sobre todo estar con los cuidados pertinentes. Vos sabés, Andrés, que uno, si mira la tele, lo que más ve son las zonas balnearias, tanto en la costa o ahí en las sierras, pero bueno, después hay toda otra movida, que es la nocturna, yo no sé si la gente está más retraída, si los restaurantes, no sé cómo funciona el casino, bueno, todas esas cuestiones de la movida nocturna. Sí, mirá, te cuento un poco, hay situaciones distintas, ¿no? La gente más joven está más relajada, va al boliche, lógicamente ahí hay gente, se saca el barbijo, convive con el virus de una manera más normal. Como tenés también mucha gente, sobre todo gente mayor, que por ejemplo no quiere ir al teatro, o sea, los teatros están sufriendo mucho esta historia del COVID, porque la gente grande, que es la que elige ir al teatro, hoy se está retrayendo. Mirá, nosotros tenemos por ahí, como todos los artistas, vos sabés, vienen a comer acá a la terraza, nosotros tenemos un restaurante a la noche que vienen todos los artistas y lógicamente conseguimos beneficios para la gente que está en el hotel hasta entrada sin cargo y aún regalándole la entrada a la gente, la gente no quiere ir, ¿no? Buena descripción esta, claro, el joven dice yo salgo, no me quiero perder la caravana, el adulto, bueno, esto que es mala noticia para los artistas en general que estuvieron parados durante la pandemia o con poca actividad y esto podría haber sido la oportunidad, ¿no? Sí, lamentablemente nos llegó, a diferencia de la primera ola que nos llegó en marzo y nos trajo un verano muy bueno y relajado, esta llegó en diciembre, previo a la temporada y generó un tema importante, sobre todo desde el miedo de la gente, porque hay teatros que lógicamente están con protocolos, con butacas intermedias entre persona y persona y qué sé yo, y así toda la gente por ahí no quiere ir, que a lo mejor ir con barbijo no sería un problema, ¿no? Pero bueno, la gente por ahí dice no, prefiero las actividades al aire libre. Está, está muy claro, buena descripción, mirá vos qué dato más allá y que uno sabe que la gente grande es un poco más reticente, pero lo confirmás desde el lugar de, de un lugar importante de la sierra. Y por último, te pregunto, ¿cómo viene la reserva para febrero? Entendemos que generalmente está viniendo buena cantidad de reservas, ¿no? Sí, sí, la verdad que nosotros venimos bien normalmente con las reservas, no tenemos problemas. El único problema que tuvimos es que a fin de diciembre ya teníamos casi todo enero tomado y de repente se empezaron a caer reservas por el tema COVID. Ajá. Así que nos empezó a dejar baches, pero bueno, hicimos una acción de promoción rápida y logramos nuevamente llenarlas, lógicamente con algún bachecito porque no te calzan los días, pero dentro todo bien. Febrero viene bastante bien, estaba medio tranqui a mediados de enero, pero sobre fin de enero empezó a estar más a full. Bueno, estimo que en nuestro caso vamos a terminar con un 85 barra 90% de ocupación la temporada, por como están dadas las cosas, lo cual lógicamente es muy positivo. Pero bueno, también, Quique, te tengo que decir que eso se da en los hoteles que tienen una infraestructura que permiten tener lugares de espacio al aire libre y todo. Han sufrido mucho, vos sabés que Carlos Paz tiene 370 establecimientos hoteleros, de la cual la gran mayoría son hoteles una y dos estrellas, que no tienen mucho espacio, que las habitaciones son chicas, y eso sufrieron mucho el tema del COVID y están con reservas en el orden del 40% en la temporada, lo cual es preocupante, ¿no? Bueno, Andrés, te agradezco enormemente el contacto y toda esta información de primera mano, ¿eh? Sí, Quique, mirá, para terminar les voy a mostrar un poquito cómo la gente desayuna aquí, si me permitís, ¿no? En la terraza del hotel. No hagas eso, porque nos da ganas de irnos ahora mismo, no me hagas eso. Qué lindo. Fíjate, nosotros tenemos el desayunador adentro y hay poca gente y la mayoría está desayunando afuera. Bueno, hoy el día también lo permite, ¿no? Te iba a decir, lindos días tienen. Sí, sí, es un día que está medio nubladito, con lo cual afuera la temperatura no está tan a full, pero bueno, la gente quiere disfrutar de la vista, que ahí les muestro un poquito la vista del hotel. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro, cómo nos hace desear estar ahí. A ver si les damos ganas a la gente que está mirando de venir a Carlos Paz, lógicamente las invitamos, la ciudad es segura, trabajamos con los protocolos, desde la Cámara estamos haciendo acciones permanentemente para que la gente venga y va a haber muchas promociones para los fines de semana de marzo. Esto es importante tenerlo en cuenta, estamos trabajando muy fuerte en la temporada baja con varios eventos y dentro de eso con promociones a precios muy bajos para venir en marzo, que es una época maravillosa para venir a Carlos Paz. Sí, cómo no. Así que están todos invitados, imagínense que van a pagar el 50% de una tarifa de verano y venirse un fin de semana de marzo, tienen las mismas temperaturas que enero, que en febrero, los ríos están más tranquilos, la ciudad está más tranquila y se disfruta un montrón y van a quedar algunas obras de teatro, van a quedar haciendo temporadas fines de semana de marzo. A ver si se animan, sobre todo los adultos. Bueno, gracias Andrés, muy amable. No, gracias a ustedes como siempre por difundir el destino, por estar presente y bueno, los esperamos por Carlos Paz.